¡Suscríbete al canal! Es posible que llegue un día en que me aburra y tal Pero bueno, digamos, me voy a echar un par de ganas Si me llego a aburrir en los 40 o 50 episodios Pues oye Lo que hay, gente Pero mientras tanto, lo estoy disfrutando mucho Llevo un capítulo nada más Y... Y puede que ocurra Porque tengo dos partidas Porque tengo dos partidas Esta es minuto 36, al 51 es esta, ¿no? ¿Cuánto grabé yo? Qué raro, tío Bueno, en fin ¿Os puedo retar? ¿Os puedo provocar, no? Los cazadores van a buscar susurros a pulir sus habilidades Si casas de mala gana, te conviertes en la presa Me habéis dicho que vaya para la izquierda Porque para la izquierda está el ladrón Y es una muy buena adición al grupo Porque puede forzar cerraduras, ¿no? Posees el corazón y la habilidad de una verdadera cazadora Tú has abierto tu corazón a las bestias Para domarlas y usar tú misma sus habilidades Es posible que pronto aumente tu maestría Sí, que por aquí había un cofre En esta casa Que para poder entrar tienes que provocar a este tío Y reventarle No puedes estar aquí Donde me sale el nabo, coño ¿Qué pasa si les reto otra vez? Ups ¿Qué poder tiene? Fuerza, una mierda, ¿no? A ver, ¿qué poder tienes tú? Te voy a reventar, ¿no? ¿Eres débil al arco, quizás? Ah Aquí no puedo pegar Ni con el arco Ni con Ni con el hacha Pues sería como Matar, ¿no? Solo te deja pegar con el linde Nah, son unos mierdas todavía, tío Estos tíos son unos mierdas Vale, entonces ¿Cuál es mi misión? Ah, vamos a leer el Era aquí Diario ¿Vale? A ver Hace un año Sin ver el primer episodio Simplemente Pues para recordar Hannity Hannity advierte De uno de sus alumnos Advierte a uno de sus alumnos De que no debe Descuidarse conforme sus habilidades crezcan Hannity le pregunta Como habilidad a un alumno Si se siente más sincronizado Con su entorno Después del entrenamiento La lección termina Cuando una muchacha Le trae a Hannity Un mensaje que resulta Es una petición de trabajo urgente Hannity se dirige a casa del jefe Un nuevo trabajo Sin duda Hay que cazar urgentemente A un monstruo En un bosque cercano Hannity se dirige A la residencia del anciano Con la esperanza De obtener más información El monstruo es una guisarma Bueno, guisarma Emboscó hace poco Un grupo de mercaderes Y mató a muchos de ellos Ahora se echa en Bosque de Susurro Al oeste de la aldea Allí empieza su casa Hannity encuentra cadáveres De mercaderes Y de algunas criaturas En la entrada de Bosque de Susurro La escena le hace enfadar Esta guisarma No caza para sobrevivir Sino para saciar su sed de sangre Al enfrentarse cara a cara A la guisarma Hannity se asoma A su corazón Aunque le compadece Por haber sido expulsada De su hogar La bestia no puede seguir Arrasando al bosque Prepara su arco La casa continúa La guisarma expira Su último aliante Y los espíritus De los animales asesinados Vuelven al bosque Mientras Hannity vuelve a casa Recuerda algo que Santa Le dijo cuando era pequeña En la entrada del bosque Ve que los aldeanos Se han llevado Los cadáveres de los mercaderes Hannity deja los cadáveres De los animales donde están Pues sabe que el bosque Se recuperará de sus propios muertos Y cuando Hannity vuelve a la aldea Se encuentra con Hagen El lobo gigante Compañero de su maestro Pero el maestro Santa No está con él Hannity sabe inmediatamente Que algo va mal Vale Recapitulamos Estamos en un pueblo De cazadores Nuestro maestro Ha ido en busca De una presa Llamada Ojos Rojos Y en un año No se ha sabido de él Nos envió una carta muy rara ¿Y qué más? Bueno Entrenamos a Como el maestro no está El segundo En mayor rango Somos nosotros Y hemos ido a ayudar A matar a una bestia Que está en el bosque Y al volver Pues hemos encontrado El lobo del maestro Que ha vuelto Y nos ha pedido ayuda Para encontrar a nuestro maestro Así que supongo Que nuestra misión Ahora mismo ¿Dónde puedo ver la misión? No hay misión ¿Puedo ir donde quiera? Quizá puedo ir Donde quiera Camino Bosque Susurro Me habéis dicho Que vaya a la izquierda Así que os voy a hacer caso Voy a ir a la izquierda Me parece que me encantaría ver Ah, mira esto Lo que yo estaba buscando Bosque Susurro Y... Espérate Pero no hay salida Por aquí, ¿no? Es que me habéis dicho A la izquierda Y no sé si os referís A que suba Y baje a la izquierda En lugar de subir Porque aquí parece Que no hay camino, gente Salen unos arbolitos Allá a la izquierda Pero ahí es donde estaba La guisarma, ¿no? Débil al arco 530 Toma, level 7 A ver, chicos Intuyo que... Eh Intuyo que aquí No haremos nada, ¿verdad? Ah, que ahora sí Me sale esta partida Porque antes me salía otra Porque antes tenía Dos archivos No lo entiendo Sería algo así como Un guarda automático Captura Hostia, ha ganado Como 70 de vidas Eh... Probabilidad de hito 100% Captúralo Esta no la tengo, ¿eh? Y esta rata No sé qué hace Vale, aquí no hay nada, ¿no? Tenemos el punto Guardado de ahí arriba Y... Y poco más, ¿no? Viajar al bosque Voy a ir aquí Es que aquí no hay salida, chicos Está donde estaba la guisarma Y poco más Así que vas en busca de Santa El viejo, ¿no? Y toda la gente del pueblo Bueno, todas Bueno, tres personas Vaya pueblo Vamos a Petrófito Petrófico Espero que no se reduzca Que no pudo pagar al posadero Por una mala apuesta Claro, mejor eso Que Hagen ha venido solo Es lo que dice No lo que hace Bueno, igual te has calentado Antes de la próxima luna Igual te has calentado Resiste, maestro Ya voy Hay un cofre en la aldea Que no pudimos abrir ¿Os acordáis? Nos hará falta el ladrón Y así la cazadora de Hanit La cazadora Hanit Inició su viaje Su maestro había desaparecido Durante la cacería Del malvado Ojos Rojos Ahora le tocaba ya encontrarlo Y llevarlo de vuelta a casa ¿Qué le deparará el destino largo De su viaje? Solo los dioses lo saben Vámonos ¿Podría utilizar la Hagen? Bueno, qué montón, ¿eh? En Orsterra te esperan 7 personas El punto de partida Por el maestro Capítulo 1 de viaje de Hanit Completado ¿Por qué no te lanzas a la aventura Y vas a buscarlos? Juntos podréis derrotar A grandes enemigos Uva curativa Qué rico ¿Esto es algo? No Ay, perdón Se ve esto, tío Me fastidia preguntártelo Pero ¿tienes alguna uva curativa Que puedas darme? Sí Gracias Oh, perdón Me ayudaste un momento difícil Gracias No sé qué hubiese sido de mí Si no te hubieses parado Me llamo Kit Estoy en pleno viaje Mi objetivo es encontrar a mi padre Que desapareció cuando era pequeño ¿Tú también estás de viaje? Porque algún día Nos volvemos a encontrar en la carretera Si vas con cuidado Y tomas precauciones Seguro que tendrás un buen viaje Uva A lo largo y ancho de la carretera Encontrarás a gente que necesitará tu ayuda Has usado el poder de las acciones de senda Y ayuda a la gente del reino Puede que haya más de una manera De resolver sus problemas Así concluye la historia del kit Ya está ayudándole Muy bueno Un placer Un momento Sacrolumia por la derecha Swarky Donde venimos Hacia abajo Y sendo accidental Swarky En dirección a Rocaudaz Supongo que por allí Me habéis dicho que vaya ¿No? A Rocaudaz Hierba del despertar Vale, se deteste Al ser deteste ya lo tengo Cuarto Esencia no sé qué Me ha dado Hola, ¿tú quién eres? Como erudito de las ciencias naturales Me dedico a estudiar Los hábitos de las criaturas salvajes Hay muchos especímenes raros Por esta zona Es un entorno muy estimulante Naturalista ambulante Tienes fuerza 2 Soy erudito No un luchador Pero si insistes Te voy a reventar la cabeza A ver No puedo atacarle Claro, solo con Linda Es débil el ataque de lanza Pum, ruptura Es fuerte el tío Bueno, fuerte Hostia 11 de experiencia Coño, pues es bastante Lo siento Un abrazo Cuídate Eh ¿Y ese cofre? Eh, ¿y ese cofre, gente? Me encanta lo del impulso, tío De verdad De verdad, eh A ver, no tengo que luchar con todo el mundo Pero me apetece Porque no hay ningún camino Que lleve hasta ese cofre, ¿no? O sí No A ver, los furritos Habilidades Podemos tirar una furia de flechas Quita súper poco Bueno, no quita tan poco Toma Voy smurfeando, cabrón A ver, puedo No pelear con todo el mundo Ya está Así que quiero subir de nivel, tío Me gusta grindear Vale, y este cofre ¿Ese cofre dorado Se llegará por algún lado? Que no sé Me atontos, pabila Cuando están débiles Reciben el doble de daño, ¿no? O más daño Está aquí al lado Frutos resbaladizos ¿Qué es eso? Aumenta la evasión Pero que para siempre Aumenta la evasión de Hattie Entiendo que para siempre ¿No? Vale, los furritos otra vez Llubia flechada Golpes reales en uno solo Vale ¿Puedes fallar más? Impulso 3 Ataca a todos los enemigos ¿Habéis visto? Impulso 1 Ataca a 1 Impulso 2 Ataca con otro tipo de ataque Que creo que es la lanza Con impulso 3 Ataca en área Siendo accidental Desvarty Vámonos Aquí hay más salidas ¿Eh? Hacia arriba A ver Bastión del vencedor Hacia la izquierda Y rocaudaz Hacia abajo Eh, hacia rocaudaz ¿Es a dónde íbamos? ¿Puedo hacer TP aquí? No Hay que hacer Solo puedes hacer TP A zonas que ya A zonas grandes, ¿no? Bueno, pueblos Vale ¿Dónde vamos, chicos? Ah, mira Azerion Este es Este creo que es el Este es el ladrón Nivel recomendado 5 Nivel recomendado 5 Pues es que me gustaría Explorarlo todo Claro Hierba de luz Pégame todo lo que quieras Voy a subir de nivel Y me voy a curar entero Aguantar ser dete, ¿no? Toma, fallo Debre hecho El nivel máximo Será 99, ¿no? Como en los Final Fantasy Y demás Porque hay algo, ¿eh? ¿Eh? ¿Hay una entrada ¿Un bosque? ¿Qué? ¿Qué va a ruptura, bobo? Hay que hacer los ataques múltiples Cuando está Cuando está débil Y aumentas mucho el daño, ¿no? ¿Qué es esto? Senda de las bestias Nivel de peligro 15 Me estoy calentando, ¿no? Aquí A ver Matemos a algún bicho Porque hay como un camino, ¿no? ¡Coño! Estoy muerto Hostia, chaval Me he alargado de aquí Menos mal que guardé, ¿eh? Fin de la partida Me he calentado Me voy de aquí Nivel de peligro 1 Vale, 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 vale Gente, ¿no hay forma De que el mapa Ese de abajo a la derecha Se revele? Se quite la bruma esa Y pueda ver el camino ¿Me explico? ¡Eh! No hay nada por aquí, ¿no? ¿Hay enemigos por aquí? Este es débil al arco Seguro, 100% Ah, pues no Y dije, a ver Es un enemigo aéreo Tiene que ser débil al arco ¿Sabes? Vale, débil al arco Tendría que haberlo capturado, ¿no? A ver qué me ofrece Joder, hay un montón De puntos de guardado Un huevo, ¿eh? De puntos de guardado Tengo camino hacia la derecha Y hacia la izquierda Voy a bajar por aquí Voy a capturarle, ¿eh? A ver qué habilidades tiene Porque este no Porque este... ¿What? Este sí que es débil al arco, ¿que sí? No, tampoco Pero si fuese el mismo monstruo ¿Por qué no se guarda la debilidad? Si fuese el mismo monstruo Joder Cubita Rocaudaz Vale, hemos llegado al pueblo de Rocaudaz Buenas tardes Soy la bienvenida de Rocaudaz El asentamiento más grande del acantilado ¿Qué nivel? ¿Qué poder tienes? Dos Buenas tardes, gente Otro puntito de guardado O sea, hay puntos de guardado Pero al 10 es siniestro, chaval Compuesto que recupera salud Tustancia peligrosa suave Compuesto medicinal suave Las escaleras de la cantilota Llevarán hasta el distrito de los plebeyos Ten cuidado, es un lugar peligroso Esta ciudad está separada en tres niveles Cuanto más alto subes, más fluyen las riquezas Eh, quiero pasar a tu casa, eh O sea, apártate, ya Apártate ¿Qué hacía la rata de bosque? Ah, pega con arco, eh Qué mala Vale, no es débil a eso tampoco ¡500! Lo que estoy viendo es que las bestias Las que capturas Las bestias que capturas No se regeneran los usos Entonces tienes que volverlas a capturar A ver, apártate, anda Qué violento, ¿no? O sea, matas a la gente O sea, le metes una paliza Para poder entrar en sus casas Y no había nada en la casa Un poco violento eso, ¿no? Quedarse Venga, vale Vamos a curarnos Rocaudaz Aquí encontramos al ladrón, ¿no? ¿Algo aquí? No Míralo, es ese Ya Esta carrera lleva a la casa Rabus Está muy vigilada Los foráneos no deben acercarse Salvo que quieran pagar las consecuencias El famoso tesoro de la casa Rabus, ¿eh? O Raybus Se llama Therion y es un ladrón Es un lugo solitario Tan escabroso y afilado Como los picos del acantilado Vago de pueblo en pueblo Hasta llegar a Rocaudaz Trabaja solo Aunque no siempre ha sido así Pocos conocen su pasado O le han visto la cara Pero se cuentan infinidad de historias Sobre sus hazañas Una noche Mientras bebía en solitario Oyó un rumor de una presa A la que no podía resistirse Un tesoro que según decían Es imposible de robar Así que partió para poner a prueba La seguridad de la gran casa Rabus Necesitará aliados de confianza Para recorrer el camino Que ha elegido Encuentra compañeros Y añádalos a tu grupo Localiza tus compañeros Y te pedirán que les ayudes Completa el capítulo 1 De su historia Y se unirán a tu viaje Una vez superar el capítulo 1 Podrás cambiar los miembros Del grupo en la taberna Venga, vale Escuché al principio, sí Mira, mi reputación ha mejorado Lo de siempre Como a ti te gusta Como a ti te gusta Esa es la droga Vuelta a las andadas ¿Qué ha hecho esta vez? Está hablando de Therion, ¿no? La voz en japonés Le da un toque guapo Tenéis pintas de ladrones estándar No creo que eso ocurra Dos inútiles Hace 10 años Nuestros caminos Se cruzaron En una prisión Especialmente sucia Recuerde bien Aquí el encuentro Después de todo Fue de gran importancia En mi carrera Es Therion, chiquito ¡Entra! Sin un post-favor ni nada Te va a meter una hostia, ¿eh? Toma Nada Mocos insensatos Aprenderás modales Por las malas Igual que todos ¿Y este quién es? Veo que tu bienvenida Ha sido tan cálida Como la mía ¿Y tú quién eres? Un caco Que pillaron con las manos En la base Igual que tú Igual que yo, ¿dices? Pues tienes mucho peor aspecto Pues acostúmate a las vistas Porque mi belleza No va a aumentar En un futuro próximo Esos guardias Se creen que pueden Cambiarnos la actitud A tortas Nos dan mucha caña A todos los que estamos aquí Y sobre todo A los cacos Me suena brometedor Dime, ¿estás preparado Para ser un chico Y ser majo Con los guardias? ¿Y tú? No Y no pretendo quedarme aquí Hasta que me hagan Cambiar de opinión Tengo una horquilla Para abrir la puerta Oye Estoy un periódico ocupado Pura con esto mejor Le robó la llave, ¿no? ¿La llave? ¿De dónde la ha sacado? Se ha quitado la guardia Cuando se puso en llamas Me parecía tonto Let's go Venga, salgamos de aquí, chaval Me llamo Darius Yo soy Draven Therion Pues Therion Ahora somos compañeros De fechorías Tú Qué bueno recuerdas Llénalo Pa' vila, coño Traguito de vodka A mandar Salud, chicos Caballero Perdona, pero pretendes Hacerle con tesoro de Rabus De ser así Te sugiero que te lo replantees Según dicen Ayer mismo metieron Otro cazafortunas En las mazmorras ¿Cuántos van ya? Una veintena Quizás más La casa Rabus No destaca Por ser amable Con quienes codicen Sus riquezas Llega así Los pobres ladrones Acuden a esa mansión Como polillas A una llama Supongo que lo hacen Por todos esos rumores Sobre sus riquezas Hay quien dice Que podrían comprar Todo el pueblo Y les sobraría dinero ¿Solo un pueblo? ¿Y los de los alrededores? No te sabría decir Nadie ha visto nunca Ese tesoro Ni siquiera ese maestro ladrón Del que todos hablan Conseguiría llevárselo todo Es una gran historia Para la taberna Cuando llevas mucho tiempo Al negocio Reconocer las cosas A simple vista Eres un joven inteligente Muy hábil Puede que tengas Una gran carrera Por delante Así que lo repetiré Por última vez No te acerques A esa mansión Gracias por el consejo Dicen que la mansión Dicen que la mansión Rabus Es donde viven Los más ricos Entre los ricos Está en lo alto De la montaña Ahora soy este tío Solo, ¿no? Vale ¿Quieres algo de mí? Ah, esto no puedo No sé hablar No les puedo provocar Porque no Es la habilidad Del otro personaje Si han rico o pobre La gente al nivel medio No suele pelearse Aunque eso no significa Que se tengan mucho cariño Unos a otros ¿Puedo irme? Ah, vale ¿Y qué voy? ¿A la casa Rabus esa? Mil pavetes Así por la cara Qué rico ¡Eh! A ver Daga punzante Eh, equipo Espada larga No, aquí Daga Un momento Vale, aquí Es mejor Ataque físico Hostia, sí que es mejor 19 más de daño Y aumenta la evasión también A ver si puedo recoger Todo lo que me hace falta Esta galera lleva La casa Rabus Está muy vigilada Los foráneos no deben acercarse Vale, me están diciendo Exactamente lo mismo Que me decían Con otro personaje ¿Sabes? Pero espérate un momento Vamos a explorar lo que queda Esa es una taberna Konnichiwa Konnichiwa Espera Me quedo por explorar Aquí abajo, ¿no? Los plebeyos Los pobres Por eso te dicen Que es un sitio peligroso ¿Sabes? A ver Aquí no hay nada La tienda de armas Sable de plumas Hostias Dos mil y pico ¿Sabes? Cuchillo arcano Ataque físico 32 Elemental 42 Ataque físico 34 En ocasiones duerme el objetivo No sé si comprármela No, no voy a comprar Voy a esperar a tener Otro personaje Porque no se puede hacer Nada más, creo Porque por allí No se puede ir, ¿no? No, no hay más camino Vale, vámonos Vamos a lo de la casa Rabus Que será como el bosque Susurrante, ¿no? O susurro ¿Cómo se llama? Susurro bosque Susurro oscuro Es como la aventura De este personaje, ¿no? Puertas de la mansión Rabus O Rabus No sé cómo se pronunciará Otro cofre Hostias Cuánta peña No había tantos guardias Desde que estuve en el trullo Y perros y todo, ¿eh? Cambio de puesto ¡Eh, tú! ¿Sí, señor? ¿Y qué? Deja, arrastra los pies Camina con ganas No Sí, señor Me paga una fortuna Por este trabajo Muestra algo de orgullo Pedazo de mansión Un chaval Ni que fuese un hercito ¿Qué clase de lugar es este? Me va a patrullar, ¿no? Incluso tienen perros guardianes La parte de atrás está cableada Intenta pasar por encima del muro No parece demasiado viable O sea, intentar Un movimiento en falso Y ese cable hará sonar la alarma ¿Qué es esto? Loco, toco un poquito el joystick Y sale esto Lo de saltar ¿Ves? ¿Qué parte de prohibido el paso? ¿No entiendes? La casa Raibu no hace estas visitas Ser rápido Se lo juro Soy un simple mercader ¿Qué quiere? ¿Un mercader, dices? Demuéstralo ¿Demuestrar el qué? Venga, mostrarle unas joyas A la señora de la casa Y tenemos que fijarnos Antes de tu palabra Si sin más Si no puedes demostrarlo Te recomiendo que te marches Ahora voy aquí Pero yo Vale, me voy ¿Quién iba a decir Que la forma más fácil de entrar Sería por la puerta principal? Habrá que demostrar cosas Vale Casco de hierro, papá Vámonos Casco de hierro Me baja la defensa elemental Pero me sube muchísimo La defensa física, eh Todo va bien en la puerta accidental Esta es la residencia de la casa Raibu Sin carta de presentación De aquí no entra nadie Esa residencia Solo puede pasar gente Con asuntos oficiales Ningún intruso más inteligente Que nuestros perros guardianes ¿Algún cofre por aquí? No tiene pinta, ¿no? No creo que ese lugar sea Al que debo ir ahora O sea, tengo que buscar al mercader, ¿no? Le meteré una paliza Le robaré todas las cosas Míralo ahí abajo Vaya, pero si es nuestro amigo el mercader Esto es una afrenta Esperaba más de la casa Raibu ¿Te patearon en la puerta? ¿Cómo lo sabes? Pues porque a mí también Nos lo llen a todos Se rumorea que están protegiendo Que el tesoro que hay dentro Pero yo no quiero su tesoro Yo tan solo quería mostrarle Mi mercancía a la señora Y me dijeron que tenía que demostrarles Que eran mercader En efecto Necesitas una carta de presentación Para entrar ¿Una carta de qué? En la casa Raibu Ahora se negocia Con los mercaderes más importantes ¿Y dónde se consigue eso? No es algo que se consigue así como así Tendrás que hacerte un nombre En el pueblo Solo te escribiré esa carta Cuando hayas demostrado Que eres un comerciante Digno de confianza Aunque se podrían contar Con los dedos de una mano La gente que ha conseguido una Parece ser mucho trabajo ¿Sabes que no hay otro modo de entrar? Se me ocurre de otra manera, claro Robando una carta Como buen ladrón ¿Pero a quién? Utiliza la acción única De cada personaje Para superar cualquier obstáculo Prueba de que... A ver Claro, estos no Porque no tienen nada Cuando se ha visto Que un mercader Tenga que demostrar quién es ¿Qué pretendes que haga? El único modo de ganarte El favor de la gente Del pueblo Es con una carta de presentación Pira de alma De sombra De viento De fuego Un 100% De robar todo Me han dado un logro De dos ágiles Has robado algo Por primera vez Y ha robado Pendiente revelador Evasión más 10 Aquí Pum Qué cheto eso de robar ¿No? Pero siempre No siempre vas a tener un 100% Imagino Sé que tengo un tipo Es espectacular Pero dejad de seguirme Te he dado cuenta Hombre No sois unos ladrones Muy discretos Tienes muy buen ojo Amigo mío Nosotros también Evidente que buscas La fortuna de Reibus A jugar por el ejército Que rodea la mansión Yo diría que no merece La pena el esfuerzo ¿Pero has llegado A ver el tesoro? No hace falta verlo Fíjate como lo protegen Vigías Perros Trampas Tienen de todo ¿Y habéis venido hasta aquí Para avisarme? Qué majos Tenemos una propuesta Que hacerte Únete a mí No Ay pedo Ay perdón chicos Escúchanos compañero Podemos ayudarnos mutuamente Mi compañero ha estado adentro Ha visto que ¿Cómo? Ha visto de cerca Las trampas que hay Es más Casi cae de lleno en una Cállate Permitiste que no se lo contenece a nadie En fin El asunto es que salí de allí Y aquí estoy contigo ¿Qué dices? No te va a ser fácil Cargar con todo el tesoro Tú solo Te ofrecemos nuestra ayuda Ya tengo dos manos No necesito más ¿Te crees demasiado bueno para nosotros? Soy un ladrón Una niñera Muy chulito para estar nivel 1 ¿No? Mi personaje Eres una limaña miserable Eso es lo que eres A ver payaso No tengo ningún tipo de que aparte con vosotros Tengo cosas que hacer No vas en ninguna parte No te calientes Fuera de mi vista ¿Me oyes? Háblame ¿Colega? Ahora otro recuerdo De cuando su amigo le llamó colega ¡Ladrones! ¡No escaparéis! Eso os pensáis, eh Darius, por aquí ¡Maldición! Me podéis estar muy lejos Seguid buscando Se han ido Deberíamos estar a salvo por ahora Gracias, colega Ha salido mejor de lo que esperaba Ojalá hubiesen visto la cara que han puesto Se lo merecían Por tratarnos como Como cacos Puede que seamos pequeños Pero somos más inteligentes que ellos Y tanto Si untamos nuestros cerebros Nadie podrá detenernos Ese es lo que está Soto nuestro gran botín Está muy bien, la verdad Muestra un poco más de entusiasmo Es todo nuestro Sí Sabíamos lo que queríamos Y lo cogimos con nuestras manos Ese es el espíritu Nos haremos con todos los tesoros del mundo Si tú lo dices, compañero Pues sí Entérate Vamos a ser los mejores mangantes Que el mundo haya visto ¿Qué habrá pasado con el Darius este? Habrá muerto Nada, bobos Darius En fin Es un momento de sentimentalismo Debo conseguir una de esas cartas Vale, let's go Vamos a seguir robando, ¿no? Granada energética Vale Uva, uva, ciruela Yo lo voy a robar todo, ¿eh? Creo que los porcentajes De los otros objetos Deberían bajar Conforme vas robándole ¿Sabes? Hermano, deja de robarle a la gente Tío Que gente pobre Y gente humilde Eres un hijo de puta, ¿eh? Eh, aumenta los PV máximos Qué bueno Es un hijo de puta El tío este, ¿eh? Le está robando la gente De su pueblo El tío Hacha de hierro Lanza de hierro Algo compuesto Ups, que No tienes ningún Ápice De respeto Por nadie, ¿no? ¿Por qué es tan fácil Robar? Molaría mucho Que robar Subiese de nivel ¿Vale? Y aumentase tus probabilidades ¿Por robarle al perro? ¿Te imaginas Que le va a robar al perro, coño? La comida Entre los dientes Hueso Alcanzo un precio discreto Al venderse Vale, ¿tú qué tienes? Tú tienes la carta, ¿no? Piedra vigilia Equipar Evita el sueño Coño Eso es bueno, ¿no? Vale, he robado Todos los bobos estos A ver, entiendo Que me da un 100% Quizá como Porque es el principio El tutorial y todo esto De este personaje Pero me gustaría Que funcionase de esa forma ¿Vale? Que te cueste al principio Y a medida que vas subiendo La habilidad de robar Puedes robar A más gente Gente de mayor rango ¿Sabéis? Hacha de rebelde Un arma digna De un rebelde Vamos a robar A todo el mundo Lanza de la justicia Vale, los mercaderes Ahí está el mercader Al que le tengo que robar La carta, ¿no? Cuando llevas en el negocio Tanto tiempo como yo Hasta los Rebus Te suplican que los visites Qué oportuno, ¿no? Qué conveniencia de guión Que es este tío aquí Mercader adinerado Es todo cuestión de experiencia Y que esté fardando Delante de todo el mundo Por suerte para mí Por suerte para mí No tienes experiencia Siendo humilde Ah, te robo Espérate un momentito ¿Me puedo entrar aquí? What? Ah, sí, sí puedo Aquí no hay nadie que robar Perdón Ah, y es que la chorra de incesantes No se va a acabar nunca A ti te robé ya, es verdad Si quieres una carta de presentación Primero tendrás que trabajar Tanto como lo he hecho yo Pues no, pues te robo la tuya Carta que se concede Solo a los pocos privilegiados Que gozan de la confianza De la casa Rebus Hasta luego, crack Con esto debería poder entrar Voy a colarme en la mansión ¿Qué? Ah, mira, volvemos a nuestro personaje ¿Quieres que formes equipo para esto? Tú y yo Hmm El objetivo es la casa Rebus No hagas ruido Intenta no entorpecerme, ¿vale? Lo que no entiendo es por qué Los otros ladrones Que se supone que les conoces Bueno, también vi igual por eso Dices que no, que trabajas solo Que no eres niñera y tal Llega esta persona que no conoces de nada Y te dice Venga, vamos a entrar Venga, let's go Bacha de hierro Maravilloso Argo largo Argo compuesto Maravilloso Espera, el casco de hierro Se lo voy a poner a ella Listo Dos guardias en la parte delantera Si consigo engañarlos Podré entrar Eso era hacerse el mercader Disculpen, caballeros He venido a ver a la familia Rebus ¿Serían tan amables denunciar mi llegada? No Hoy no van a ver a nadie Así que márchate Tenemos un perro ladrador Permítanme presente Soy un humilde mercader ¿Tú? ¿Un mercader? No me hagas reír No se debería jugar a un hombre No por su ropa De hecho Me ha hecho llamar La propia familia Rebus Y como se enteren De que me han echado Dudo que ustedes sigan trabajando aquí Mucho tiempo ¿Qué están llamando? ¿Te crees que nos vamos a atacar Esta pata tochada? Si nos dicen una hoja por cada ladrón Que nos cuenta esa historia Seríamos tan ricos como los Rebus Pero no es así Por lo que nuestro deber es proteger sus riquezas De maleantes como tú ¿Acaso te crees que nos ibas a engañar? La próxima vez que te llamen Acuérdate de traer la cartita Pues aquí está la cartita Gilipollas No es cierto ¿Se refieren a esta? ¿De dónde has sacado eso? Tiene que ser falsa ¿Mistro sientes esperadas? Medidas desesperadas Si aún así no están convencidos No hay mucho más que pueda hacer Me marcharé Pero le haré saber a la familia Rebus Lo que ha acontecido hoy aquí Me pregunto qué harán Para compensar la ofrenda que he sufrido ¡Espere, señor! Nosotros hacemos nuestro trabajo Venga, pase Bueno, pero Bájate los tonitos, ¿eh? ¡Arigato gozaimasu! Vale, empieza la diversión Una ventana abierta, ¿eh? ¡Qué conveniente! Voy a colar por esa ventana Ahí voy con ella Pero es por la cara, ¿no? O sea No estaba ignorando mi deber Estaba justo aquí en mi puesto ¿Puedo provocarle? Fuerza 6 Sable Yo creo que me puede partir la cara, ¿no? Sable Caramelo y nuez Caramelo y nuez Le provocaría Pero es que Como no he guardado Aunque no sé si influya, ¿sabes? Mansión Rebus ¡Qué guapa! Ahora ¡Ah, que hay que pelear! Toma, ruptura ¿Tú qué tienes? Eh, daga y espada, ¿no? Mira, es débil a la daga también ¿Y a la espada? También Vale, pues chicos Guardamos la partida aquí Y lo dejo por hoy, ¿vale? Sé que 50 minutos Bueno, es poquito Pero toca hacer la comida Son las 2 de la tarde Hay que hacer la comidita, chicos Espero que os haya gustado el episodio Guapísimo En el siguiente Exploremos toda la mazmorra Bueno, supongo que será como una mazmorra Y poco más Gracias por el apoyo Recordad que te puedes suscribir Activar la campanita Dejar un like, un comentario Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón Y nos vemos en el siguiente episodio Chao ¡Suscríbete al canal!